Este lunes 24 de enero, los que postularon en el sistema de admisión online tras rendir la prueba de transición conocida como PDT, conocieron los resultados de selección de las 45 universidades que participan del proceso. Además de la preselección a gratuidad, becas, créditos y otros beneficios, ahora deberán matricularse en alguna universidad. Desde el Icantén, Javiera escogió arquitectura en una que está cerca de su casa. Soy de Icantén, que queda como a hora y cuarto de acá de Talca, y desde ahí estudié la posibilidad de estudiar en esta universidad. Me llama la atención que la universidad tenga tanto prestigio a nivel nacional como internacional. También es una de las mejores universidades del país y también dentro de mi carrera es una de las mejores universidades. Para mí es un orgullo que la universidad sea de nuestra región, de la región del Maule, que esté tan cerca de mi casa como dice usted. Y es muy gratificante saber que mi esfuerzo valió la pena porque ahora puedo estudiar aquí y pude quedar en la carrera que quería y en la universidad que quería. Otro que logró ingresar a esta casa de estudios es Marco. Este joven talquino fue puntaje nacional de matemáticas luego de obtener 850 puntos e ingresará a Medicina. Tiene como muchas facilidades para pasantía en el extranjero, tiene campos grandes, centros clínicos, de todo. Más allá de los atributos que esta universidad claramente los tiene Marco, ¿qué significa para usted el hecho de poder estudiar la carrera que quiere en su ciudad? Es una gran satisfacción y un orgullo porque la universidad es de acá mismo y es cumplir los sueños que siempre quise tener. Ambos concretaron su matrícula en la Universidad de Talca, un proceso que será 100% online dado el contexto de pandemia por COVID-19 que afecta al mundo, pero que a su vez facilita el acceso a información complementaria. Así lo harán, por ejemplo, en esta casa de estudios. Se accede por la plataforma de la Universidad de Talca, matricula.talca.cl, automáticamente ese estudiante con su root y su clave DEMRE puede acceder. Si el estudiante es seleccionado a la gratuidad, tiene 5 pasos que hacer, no se demora más de 10 minutos en poderse matricular. Lo más largo de esta matrícula es que hay una encuesta de caracterización que está dentro, es para poder tener más información sobre el estudiante que llega a nuestra universidad. Esa encuesta son 5 o 7 minutos. Y el estudiante que no está seleccionado a la gratuidad es un poquito más larga, pero no debería pasar de los 15 a 20 minutos el proceso, porque hay que bajar documentos, firmar un mandato de pagaré, tener que subirlo. Las matrículas regulares se extenderán hasta el 27 de enero. En paralelo, en esta misma fecha, se iniciará el periodo de retracto, el cual se extiende hasta el 3 de febrero. Por otro lado, el 28 de enero empezará la segunda etapa del proceso de matrícula, la que finalizará también el 3 de febrero. Tenemos reuniones virtuales por Zoom, acompañamientos, llamados telefónicos. Es decir, queremos que se sientan acogidos, que se sientan parte de esta institución y que la sientan suya. Así que eso ojalá nos resulte y ojalá también todos sientan que es así. Y por eso estamos con todo un equipo desplegado para apoyarlos en este proceso. Este proceso y sus fechas son iguales en las 45 universidades adscritas, cada una con acompañamientos específicos de acuerdo a sus realidades. Una etapa fundamental y que, con paciencia y atención, permitirá que miles de jóvenes puedan ingresar a la educación superior. ¡Suscríbete al canal!